Gracias. Hello students, welcome to all of you on this very bright and result insuring platform of science world, INC Science Academy. Since we are studying numerical changes in chromosome, we are studying numerical changes in chromosome. Can you apply D? The basic number is multiple. If you have x is equal to 7, then 2 n is equal to multiple. If you are studying numerical changes in chromosome, then the basic number is equal to 7, then the basic number is equal to 7. So, when you are studying numerical changes, then the basic number is equal to 7, then the basic number is equal to 4, then the basic number is equal to 7, then the basic number is equal to 7. y y y y y y y y el cromosoom no por ejemplo por ejemplo la caso ahora ya hablar de el número la el se el el es y hiper plated in hyper plated in hyper plated hiper plated in this case de fine y a numerical change in this type of numerical change numerical change in Promozoom kya hota hai the somatic number somatic number 2n somatic number becomes higher than the multiple of then the multiple of kya basic number basic number ke multiple se jade ho jayega na kya ho ta hai because of addition of one or more chromosome basic number because of because of addition of of one or more chromosomes one or more chromosomes you would like so this case no mechanic chromosome number happen but jaga upon us some but I think app it I'll play the children peculiar called I tá can a bucko and in this type of numerical changing promosome promo my sister I am a song that somatic number and to end becomes a higher Hué's deanda say multiple basic number is a única chromosome I do Teil dekena of chromosome I had fallen en to a bar may eq lagi chromosome may have por lo que ya uno cater a promo so made yoga is basis way after how hyper play do you está dot a carbo está en el le samos te mccal la jimai como a yas ha maripas es mali a de plaza normal organism a micha paul era ya me mali de happy car jane ya a pe por different players a promo so many on him before persa promo son li a or is common en nombre de diar y a pete a promoción me dice cita y pendeces de chai chata promoción me habita ni si me carna que hay suppose que haría que hame que si el cromo son se que no jones en que el cromo son jordi manis from calihan jisco jorda que se le me ap de cari jara hong blue air yellow color se mali amni kaki ya que amni zaga pe un cromo soma y ahora vemos que si no se muer por un cromo soma se muer por un cromo soma es lo que tenemos que saber si También está en tres pues de una vez compara sobre otra como el Drío rápido y de otra manera como te vamos a contar que nos podemos ir a qué también ahí no voy a correctamente o te me da que si un set se uno de una vez un arme en he chrome sube que no hay para que tu comas tu con 3 y no Alegro Y 2. 2. 3. 3. si y podemos decir que llega Singles try show me en el y si y si y 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 ah y 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 se que haga double trisomy ya por la cara double trisomy aisem a línea apne a pair co or trisomy cardia la cara a triple trisomy cardiga a pek barua one two and three up the cranky sub joleta number off it now it's not a triple trisomy triple any si se así si se haceigas si unos 2 si single si se lo lo llevamos a la cara de abuelo si, ahora si se ponemos aquí todo nosotros tenemos que todo todo el cuerpo aquí se va a tripele, entonces trisome en el trisome se debería que tres cromosomes necesitan que se quede en la normal organismo en el arganismo y cada parada en el parada en dos cromosomes, entonces 1 también 2 esta idéal como son maya de caro me de que me pura y de que la calla y de que la si hubieras como el interior της y con el interior de un interior con la con el trigo y con el trigo y , , , , , , . . y y ahora si orientas a partir de una forma de ser presenta isleccionar el y y y y ¿Qué es lo que se llama? y el truco me cana que cana que la cana de los monosome cana de la casa a monoma de una de cada cada como sonas me call the j and a nele son me banana y matas a con el matado de jay una sopa es una de jay ratonis a bacheo 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 es que si es que los tiene una única por una que la gente no que lo que no es que hemos de que él se haya pensado en que hay 2 y por lo que hay por un algo que mi es como un par a de la gente ya me hay y si hay or d y a Ahora mismo ver en mi casa, escucha mi cuento de monosomio. Concepto clear de monosomio, en el normal deplied organismos hay dos cromosome en el pere. Aquí se necesitan monosomio, ¿por qué necesitas? Los dos cosas en un, ¿verdad? y 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 si, queremos empezar a y B para dos trisomy . Amparado y a.e. yo me digo que me llena de trisomy . Ya le, ya les prendra y a.e. Solo si deseo hacer un trisomy . Esto es un trisomy. Season 2 a.e. las las mujeres jajarotía y ah sí que es uno julia por ahí aquí hay más aquí hay más de lojalá de la suela isa use a vida de la vez de la suena y a so me out of the double price only a so me like a log in the corrupto me hired por las 1 a poruxo me hardware a plus 1 por cero de la entria y en el maliado que ya que ya había quedado y aor tíno que el tema que va a pasar por ahí es que abuelo en la triple trisome ya que le haga mara triple trisome y arizo me y arizo 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 y 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 a 2n plus 1 plus 1 plus 1 a 2n a 3-3 trizomi ya que single double or triple hagani o sakti mali aapne 4 jaga pek kromosome add kar diya quadruple ho jaga ajo de engato print apple ho jaga yisara sehami hapa single double triple trizomi te ato aap meira taap dhangse jarasa phir dubara sun liji monosomi ratna no se iba yo no me arroba y humb star a world casa de calcate en normal a cada de plato organismos de la que si ari chrome sonico sari si se le nica�를 de jate de jani har de chrome chrome sonosome hae haa pez pier me hay e chrome son sapi ceza peter me aapnei que a mono so me mono mota hota a any this event que ma de yom se quiera me douki no no y y a mí me y la sabha preparar promo som pra mi promo som set up callada a nomes con mi southern America te de las ome Y que si es imagina que miksa que haya quien hota es que que se nota que국as en normal una cas fascinante dos promo son que ahora se traigo en ti no no se ha dicho que en otro mío que se extrae de aquí y ayer a de cada pieza y una pequeña y de cada que hay que hacerente al es no 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 trisomy a type for trisomy type per trisomy a type mara gamar melga single trisomy double trisomy and triple trisomy it is basically how many chromosome pairs are involved in the trisomy process trisomy process me ktnhe chromosome involved in single trisomy double trisomy and triple trisomy kaisi lghtey hai abe ldekh liya tigna a wii trisomy ka dousra type bhi hoata hai jesai kai trisomy type hum kar raha hai 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 me aapne kya kaha ki ek baar ham kya dhek raha hai hai number a chromosome pairs involved kitnä pair involved huye hai this basis ka apne kya kaha ke single trisomy hota hai 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 jishkoom logon to n plus one se licatha a Asa double trisomy hota hai 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 Jiskoom logon 2N plus one plus one plus one see lika tha or tre triple trisomy hoota hai hai jiskoom logon 2 n plus 1 plus 1 plus 1 se liza ta tic eq eq dúsra ho ta kia ki eq bar me eq kromosome add karengi yani hum number a promo sum added nai jake ngay number of promosomes pair involved in trisomin nai jake ngay balki jok promosome hum add karne jarra raha hai us ka type dhke ngay and is warm kis ki baat karne hai hama baat karne ka type of added kromosome yani hama yaa peh thura sa abba dal na kea hama ka da kya haf extra added kromosome jis kromosome ko am add karne extra added kromosome ju hama ra hai hai us ka type dhke ngay . y and the basis of type of extra-added chromosome yom extra chromosome add karen us cut type deking him apta kia dek reyte kiten a pair chromosome job add karenham pairs of chromosome involved dek reyte number of chromosome added dek reyte is barham o sub nai dekhan kia dek reyem hum type of extra-added chromosome joe chromosome add karen y 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 que tenemos que estaba en un gran año que no 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 a y ahora en que me corte como a ser un caso de esto es un trastorno que son product a pata ni a peter que segmento a exxcensio de diá que se puede que a peter una copa 5 se exxcensio de diálogo ya one casa 6 se crea de diálogo ya one to copa 5 6 se crea de diálogo pata ni que se crea rara en bai tókisí bhi segmento a exxcensio de diálogo escapacitá na escapacitá matolep ki jab translocation me indefinite possibility de jane kisilie jab y ahora incluso trisomi es de que es que está en la cosa y la vida translocal el producto y agar y trans locational product hoja tisra kromosome those condition major trisomy hooté ho quellate hay tertiary trisomy tic abdekhiye trans locational product kisangka indefinite office naiye pataniketa ho saktay kisiliet tertiary trisomy ka number bhi indefinite hootahe wakar na pisa dobarah revise kardo kya dekna hai ki jo tisra kromosome add करते हैं उसके type के basis पर trisomy 3 type होती है क्या दिखना है on the basis of type of extra added chromosome जो मैं 3 chromosome add कर रहा हूँ उसके type के अधार पर trisomy 3 प्रकार्ग होती है पहली primary trisomy कब होती primary जैसा chromosome पहले का था normal pair में था एकदम वैसा ही तीसरा chromosome भी हो एक पहले वाले chromosome मारे one two three four gene वाले थे एक्सटा भी हमने वही one two three four वाला ही लाया जैसे chromosome पहले के थे वैसा ही आ गया एक हलाएगा primary trisomy बात क्लियर है इसका number कितना होता है प्लाइड प्रमोसोम नंबर के बराबर होता है स्लॉफ प्लाइड है टिंडर सेकंडियम क्या होता है जो हम एक्सटा separately एक्सटा क्रोमोसोम जोड रहे हैं ओएक्स y 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 con m y or secondary trying to be united a jíper y a de esta manera que el sistema de este tipo es un tipo de translocación product con los condiciones en un tipo de tertio y trisomic y trisomic es decir que el sistema de translocación product es lo que el posible número de translocación product es lo que el posible número de trisomic es indifinita es porque el número de translocación product y es y 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 un poco de que se me ha dicho que me va a hacer un poco de que lo que me ha dicho que lo que es 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 lo que Gracias.